Hola a todos y todas que ven mi canal. Estamos ya a 1 de enero del 2021 y quería hacer este pequeño clip de introducción a este video. Este video va a tratar sobre la celebración de año nuevo en la cual yo participé con amistades mías de Chile, una pareja muy linda que me invitó a pasar año nuevo con ellos y con amigos de ellos. Así que espero que les guste este video. Si no se han suscrito a mi canal los invito a hacerlo. Les deseo de antemano lo mejor para este 2021. Que sea un año lleno de éxitos y muchas cosas positivas para ustedes. También si no me siguen en Instagram y quieren hacerlo aquí se los dejo. Y sí, fue una celebración muy bonita desde Kiribelli en el lado norte de la bahía. Espero que les guste. Tome muy pocos videos, pero por lo menos pude grabar bastante de los de los fuegos artificiales. Y bueno, eso es todo. Espero que les guste este video. Y ya. He escuchado un poco. ¿Cuál fue el tema de los de todos? ¿En qué era la parte de todos? ¿Ana parte de los dejo? No, nada. No, nada. Es algo no. No, nada. No, nada. No, nada. Ahora sí. Cuando trabajaba un poco de la cocina. Yo aprendí un poco la cocina. Eso fue lo más importante. Ahora pongo por un máximo de 12, 15 personas. Para mis pantalones. Lo amo. Bueno, estamos a 10 minutos de recibir el año nuevo. Con gente de Chile. Gente de Italia, gente de Brasil. Salud, chin chin. Salud, chin chin. Vamos. Hijo. Toma, toma. Espera, espera. Espera. Póngase. Tres. Póngase. 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 ¿Qué pasó? Junta todos. Todos. Espera. No los veo. Me ve. Si. Ya. Ya. ¿Ustedes van a no? ¡Yay! Gracias, everyone. ¡Yay! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Happy New Year! ¡Feliz Año! ¡ Senatecesso ¡Feliz Año! ¡Feliz Año, it's alright! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año, 只有 a ti! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡La cascada! ¡Muy bella la cascada! ¡Guau! ¡Espere, espere! ¡Jerén empiezan! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!